Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. ¿Qué descubrió Tesla sobre las ondas gravitacionales? Hoy vamos a hablar de un hombre que ha sido acreditado como el creador de gran parte de la tecnología que hoy usamos, como la radio, la televisión o la corriente alterna que llega a través de nuestros enchufes y cuyos desarrollos fueron la base sobre la que se asentaron los estudios sobre robótica, radiocontrol, iluminación, radares, la tecnología de los rayos X o los microondas. Un auténtico genio del que poco o muy poco se sabe de sus últimas patentes que desarrolló sobre la gravedad y sobre la revolucionaria teoría de las ondas gravitacionales que Einstein ya predijo y que acaba de ser descubierta por los responsables del Observatorio de Interferometría Láser de Ondas Gravitacionales de Estados Unidos al captar las ondas producidas por el choque de dos agujeros negros. Las ondas gravitacionales son vibraciones en el espacio y en el tiempo, en el material del que está hecho el universo, algo que ya viene incluido en la teoría de la relatividad, como decíamos, y que expone que los cuerpos más violentos del cosmos liberan parte de su masa en forma de energía a través de estas ondas. ¿Qué descubrió Tesla y por qué a día de hoy no se conoce casi nada sobre su teoría de la gravedad? La clave de todo esto es que los avances científicos más grandes de Nikola Tesla estaban todos basados en el estudio de las ondas. Él siempre consideró que el sonido, la luz, el calor, los rayos X y la radio son todos fenómenos relacionados con una naturaleza oscilatoria y que podrían ser estudiados utilizando la misma clase de matemáticas. El puntazo de todo esto es que Tesla extendió su pensamiento sobre la naturaleza oscilatoria del cosmos y de todo lo que conocemos a la gravedad y descubrió algo que podría ser el mayor hallazgo científico de la historia capaz de unificar creencias y ciencias bajo un mismo postulado. Quizá Tesla encontró la tan ansiada conexión entre la espiritualidad y la ciencia más concisa. Veamos por qué. Según escribe William R. Laine en su libro Ocul Ether Physics, el 12 de mayo de 1938, Tesla impartió una conferencia para el Instituto de Bienestar del Inmigrante en donde abordaba su teoría dinámica de la gravedad y en donde dijo que había descubierto que estas ondas gravitacionales se movían gracias a una fuerza desconocida, una fuerza a la que llamó éter que influía en la gravedad, la inercia, el movimiento de los cuerpos celestes y la materia atómica y molecular. Tesla, de forma asombrosa, enlazó el pensamiento hermético de cómo es arriba es abajo con los movimientos de los átomos y los planetas, la teoría de la relatividad de Einstein y la fuerza que parece mover el tejido del espacio y del tiempo. Esa fuerza que parece determinar el movimiento de las ondas gravitacionales y que curva y endereza el tejido mismo de la realidad, tal y como hemos visto en decenas de ocasiones, en el fenómeno de los desdoblamientos del tiempo y en los casos de viajes instantáneos a través de él. Esas ondas gravitacionales tendrían fluctuaciones determinadas por esa fuerza a la que Tesla llamaba éter y que podría ser una de las causas principales por las que se producen anomalías en el tiempo, como ya he postulado en más de una ocasión. El éter, según Tesla, actuaría sobre todas las cosas a través de esas ondas gravitacionales. Actuaría sobre la fuerza creativa dadora de vida y sería arrojada en remolinos infinitesimales cerca de la velocidad de la luz, convirtiéndose en materia. Decía Tesla que cuando esa fuerza disminuye por razones desconocidas y cesa el movimiento, la materia se revierte al éter, se descompone y vuelve al ciclo de creación-destrucción, algo que por cierto encaja perfectamente con las creencias de la reencarnación. Un ciclo de la vida determinado por una fuerza que domina los designios del cosmos a través de la gravedad y sus ondas. Tesla exponía que si el hombre pudiese dominar ese éter y llegase a controlar el flujo de las ondas gravitacionales, las aplicaciones futuras serían imposibles de concebir, incluyendo por ejemplo la producción de materia, la creación de energía ambiental, la alteración de la masa de cualquier objeto, incluido un planeta, el control de las estaciones y del clima o incluso el movimiento de un planeta escapando de un sistema solar, convirtiéndole prácticamente en una inmensa nave espacial, algo que también podría hacerse con cualquier luna. Tesla exponía que a través del éter y por tanto de esa fuerza que regiría esas ondas gravitacionales se podrían causar colisiones de planetas a voluntad, crear estrellas y producir nuevos soles dadores de calor y luz. El fin último de este éter, si fuese controlado por los hombres del futuro en su dominio absoluto de estas ondas gravitacionales sería el de originar y desarrollar vida en infinitas formas, casi convirtiéndonos en semidioses. Tesla resolvió su teoría dinámica de la gravedad con 82 años, pero murió sin mostrarle al mundo sus hallazgos. Acosado por el FBI en el hotel New Yorker, solo rodeado de palomas, prácticamente pues abandonado por el mundo y con cientos de proyectos secretos que solo él conocía y que desarrollaba en privado ante la atenta mirada de los servicios de espionaje de los Estados Unidos. Sus escritos a día de hoy, tras su muerte y el posterior saqueo a su cuarto en el hotel New Yorker, permanecen en el centro de investigaciones Robert Oppenheimer, aún clasificados y considerados materia de seguridad nacional. En su teoría dinámica de la gravedad, Tesla explica la existencia de esa fuerza bajo la ley de la acción y la reacción presente en la física. El espacio, al curvarse, tendría que encontrar una oposición en los cuerpos, en la masa de los planetas. Que hiciese el efecto contrario de no hacerlo, debe existir una fuerza que haga que todo el universo se curve y que exista tal y como es. En resumen, un campo de fuerza que rodea todo lo que existe y que determina todos los movimientos del cosmos en forma de ondas gravitacionales. Si me permiten el chascarrillo, lo mismo Tesla fue el primero que habló de la fuerza que aparece en Star Wars y ya que lo pienso, pues yo creo que este videoprograma lo debería haber llamado si fue Tesla el primer caballero Jedi, ¿no? Pero bueno, teniendo en cuenta todo esto y volviendo al tema, las lecturas de esta teoría son fascinantes porque hablaría de algo desconocido que enlaza quizá con el gran misterio de las tres grandes preguntas de la humanidad. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Y hacia dónde vamos? ¿Qué hay tras el Big Bang? ¿Quién crea a esa estrella primigenia? ¿A esa gran masa que explotó? Y si existe un dios, ¿quién crea a ese dios? ¿O si ya estaba ahí? ¿O de dónde salió? Quizá sea algo imposible de saber jamás, pero este reciente descubrimiento de los científicos del Observatorio de Interferometría Láser de Ondas Gravitacionales corrobora no sólo a Einstein, sino a la gran teoría unificadora que Tesla desarrollaba y que jamás apareció publicada en su totalidad. ¿Sería posible que parte de ella obrase en poder de los Estados Unidos? ¿Qué tipo de aplicaciones se podrían haber desarrollado en secreto? Posiblemente algunas relacionadas con la antigravedad, ya que en el desarrollo de esta teoría dinámica, Tesla también escarbó en el mundo del vuelo y de hecho su última patente, datada en el año 1928 y de número 1.655.114, era como una máquina voladora que se asemejaba tanto a un helicóptero como a un avión. Esa máquina estaba basada en su teoría sobre el control de las ondas gravitacionales, que por cierto, también veíamos en el desarrollo de las explicaciones del ingeniero Bob Lazar sobre sus estudios de ingeniería inversa en objetos voladores no identificados situados en el complejo S4 de la famosa Área 51. El ovni del que habló Lazar incluía hasta tres tipos de control de ondas gravitacionales en su funcionamiento y lo cierto es que se sabe que Tesla antes de morir ideó los planos para el motor de una inmensa nave espacial a la que llamó Space Drive con los mismos fundamentos. Este gran científico llegó a descubrir que la misión electrostática de la superficie de un conductor siempre se concentrará donde la superficie se curva e incluso presenta un borde, favoreciendo por tanto que el diseño perfecto para moverse en el espacio fuese sin duda con forma de platillo. Decía que mientras más pronunciada fuese la curva o la esquina en el diseño mayor sería la concentración de emisión de electrones. Tesla también observó que una carga electrostática fluirá sobre la superficie de un conductor más de lo que la penetrará. Esto es llamado el efecto Faraday descubierto por Michael Faraday hace ya muchos años y es lo que explica los principios de la famosa jaula de Faraday la cual es usada en laboratorios de investigación de alto voltaje para proteger a los científicos que trabajan allí. Lo curioso es que esa misma estructura es la que aparece en diferentes reportes de testigos oculares del interior de los ovnis a lo largo de la historia de la ufología. Una columna circular desde el techo hasta el suelo y que desde luego pues Tesla ya habría dicho que debería ser así antecediendo quizá el estudio aeronáutico cientos de años. Con su teoría sobre las ondas gravitacionales Tesla habría descubierto el principio sobre el que funcionarían los famosos platillos volantes vistos en la ufología desde hace décadas e incluso llegó a hablar de las dimensiones perfectas de ese motor del que también habló Bob Lazar. Una columna hueca de no más de 60 centímetros de diámetro que contendría en su interior un generador de turbina y una bobina de alta frecuencia igual que ocurre en el famoso sport model del área 51. ¿Sería posible que el ejército de los Estados Unidos conociera ya ese tipo de tecnologías basadas en las ondas gravitatorias? Estados Unidos a día de hoy desarrolla, se sabe que desarrolla una serie de proyectos secretos basados en las patentes de Thousand Brown, uno de los herederos de los conocimientos de Nikola Tesla, en donde ya el propio diseño de las aeronaves implica necesariamente el control de la antigravitación. Maravillas como el Northrop Grumman B2, el F-22 Raptor, el Lockheed Martins X-33 o incluso el mítico triángulo TR-3B se sospecha que serían los herederos de los estudios genuinos de Nikola Tesla robados tras su muerte que se basarían al igual que el objeto del que habló Bob Lazar en el control de la gravedad a través de las ahora recién descubiertas en el cosmos ondas gravitacionales. ¿Qué nuevos secretos se encierran los agujeros negros? ¿Sería posible que esos desdoblamientos del tiempo que estudiamos en este canal y lo que serían las experiencias de viajes a otros puntos de la historia realmente fuesen ondas gravitatorias que estarían alterando el tejido de lo que llamamos realidad, uno de los máximos o uno de los mínimos, que es ese éter, esa fuerza impulsora de las ondas gravitatorias a la que hacía referencia un hombre tan inteligente y tan fascinante como Nikola Tesla? Y la gran pregunta, ¿dónde demonios están esos archivos y por qué no compartirlos con los demás científicos civiles? ¿Serían sus aplicaciones tan beneficiosas para un país como para no compartir algo así jamás? Para terminar, siempre la gran pregunta, ¿de existir, como decía Tesla, ese éter tras las ondas gravitacionales? ¿Quién creó ese éter? ¿De dónde sale? Nada más, espero que hayáis disfrutado muchísimo de este vídeo programa, estaré muy atento a vuestros comentarios y nada, os espero en el siguiente. Muchísimas gracias y como digo siempre, salud y suerte. Adiós.